Luka Jovic la está rompiendo en el Milan. ¿Por qué ha fracasado su fichaje en el Real Madrid? Vamos a tratar de analizarlo. Y también una imagen sobre el sueldo de Kylian Mbappé que te dará mucho que pensar. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo está la mejor familia de YouTube Real Madrid? Un fuerte abrazo, un enorme beso. Recuerda que ese like no cuesta nada y me ayuda mucho que la familia siga creciendo porque para el algoritmo de YouTube sirve bastante. Nos vamos a ir rápidamente con... A ver este gol. Este gol de Luka Jovic, precisamente en el partido del día de hoy contra el Milan, bueno, del Milan, el primero de los dos goles que anotaba el Servio para el conjunto italiano. Si un gol es un 90% del trabajo hecho. Pero lo de Luka Jovic, saberse mover en tres centrales, saber aprovechar el espacio, saber no entrar en fuera de juego y luego rematar y definir con un poco de suerte, tal vez como quieran llamarlo, pero saber estar ahí como un auténtico depredador del área. Vamos a ver y analizar las estadísticas de Luka Jovic desde su paso por el Eintraic de Frankfurt, su temporada de locura con 27 goles. ¿Y qué carajos pasó? O sea, ¿qué carajos pasó con Luka Jovic? O también, ¿qué carajos pasó con el Real Madrid? Para que no triunfase en nuestro equipo blanco. Muchas las cosas, muchas las circunstancias, pero permítanme antes poner en contexto precisamente esos numeritos, de los cuales les estoy hablando a día de hoy. Vámonos rápidamente a Transfermark y nos vamos a la temporada, si no me equivoco, la temporada 18-19. La temporada de irrupción de Luka Jovic. ¿A quién andamos? Bien, el Servio. Temporada de irrupción de Luka Jovic. 27 tantos en Alemania, entre Bundesliga, Copa Alemana, Europa League. Llegando a la final de la Europa League también, ¿no? O sea, 27 tantos y 7 asistencias. Una auténtica barbaridad lo de Luka Jovic en esa temporada de irrupción. O sea, creo que nadie se esperaba que de repente en aquel verano un serbio rompiera completamente esos récords y de repente el Real Madrid se fijase en él para en la temporada 19-20, 19-20, ficharlo, y de repente nos encontráramos con esto. Dos goles y dos asistencias en un total de 800 minutos. Y aquí va el punto número uno de ¿Por qué Luka Jovic no triunfó en el Real Madrid? Que por cierto, tú me dirás, Dani, ¿pero por qué estamos haciendo este análisis? ¿Por qué estás diciendo que la está rompiendo en el Milan? Bueno, cracks, acabo de llegar a préstamo en este segundo tramo de la temporada. Tiene prácticamente unos cuantos minutos. Ya lleva cinco goles con el cuadro italiano. Ha entrado de cambio y ha hecho goles. Ha entrado titular y está haciendo dobletes. Me parece que hay muchas cosas que analizar en cuanto a lo que pasó con Luka Jovic para que no nos vuelva a pasar. Bueno, el primero que todos vuelvo a repetir y creo que es bastante bueno mencionarlo es la cantidad de minutos jugados. Si recuerdan, en aquel momento llegaron los Mendy, llegaron los Hazard, Zinedine Zidane. Y algo extraño pasaba con, sí, esa parte de Zinedine Zidane que no le daba minutos al Servio. Porque estaba un Karim Benzema que sí dio un segundo aire y que es imposible que le quitara la titularidad puesto que comenzó a marcar los goles que tanto se le pedían. Pero no se le dieron minutos ni confianza al delantero Servio del Real Madrid. O sea, tú como con 800 minutos en una temporada cuando recién llegas al Real Madrid pretendes hacer los números con los cuales te contrataron. Y más en un puesto como delantero, donde creo que los delanteros viven de rachas. Y si tú precisamente no tienes minutos, creo que es muy difícil que precisamente pues vayas teniendo una racha positiva para ese rendimiento. Esta temporada fue un auténtico despropósito. Y vuelvo a repetir, se juntaron muchos factores. La primera de ellas, por supuesto, el incremento paulatino del nivel de Benzema que después de la salida de los Cristiano asumió una cuota de goles que a lo mejor, vamos a ser sinceros, nadie se esperaba. En segunda instancia, la falta de minutos y de confianza de Zinedine Zidane a Luka Jovic. Lo cual yo siempre reproché y creo que los que, bueno, creo que todavía no tienen el canal, lastimosamente, pero es que yo reprochaba de manera muy airada. O sea, no puede ser que Zinedine Zidane no le dé confianza a un chico de 21 años, cuando tenía 23 años, 22, 23 años. Y aún así le exigíamos esa cantidad de goles que para un delantero en aquel momento y más para la carga de un delantero en el Real Madrid, pues iba a ser complicado. ¿Qué pasaba después, madridistas, en la temporada 2021? Una temporada más con el Real Madrid, me parece. La temporada donde ganamos la... Bueno, aquí ganamos la 14. Pero también fue la temporada en la que a Luka Jovic se cedió ya sus derechos de la siguiente tramo a la Bundesliga. Precisamente fue la Bundesliga donde el 1095 minutos y otra vez con los primeros partidos, otra vez después de haber llegado cedido al Leverkusen, de nuevo, perdón, a Leverkusen de Frankfurt, estaba dando muy buen rendimiento y ahí estaban sus señas, ¿no? En el 1095 minutos cuatro goles, pero eran minutos prácticamente de las sobras. Y aún así estaba intentando dar precisamente ese rendimiento. Luego llegaba la 21-22, precisamente una temporada en la cual solamente anotó un gol, precisamente estando con el Real Madrid. Más bien creo que esta fue la temporada de la 14, una disculpa. Fue donde ganamos la Champions. Y tiene 549 minutos y solamente un gol y tres asistencias. Aún así intentando dar buenos dividendos, ¿no? Esta fue la temporada en la cual hizo el golazo en la combinación con Vinicius, precisamente en un tramo de temporada en el cual, a ver si tenía minutos, pero que lastimosamente no terminó por cuajar en el equipo, no terminó por entrar en dinámica. Y aquí quiero volver a entrar a, a lo mejor no es el perfil de futbolista que también encajaba en aquel momento bien para el Real Madrid. Ese tipo de delanteros, el tipo de delantero tanque, el tipo de delantero rematador, el tipo de delantero a lo mejor que no tiene tanta movilidad fuera del área. Uy, es muy difícil que en el Real Madrid o que en el Real Madrid triunfen. Díganme un ejemplo, por ejemplo, veo muy complicado. Suscríbanse al canal, me ayudaría mucho. Por cierto, vamos a mitad de video. Y les pido por favor que me ayuden con esa suscripción y la manita arriba porque estoy tratando de hacer lo mejor posible para entender por qué Luka Joven no triunfó en el Real Madrid. Un tipo de delantero, un perfil en específico que a lo mejor en el Real Madrid no combina tan bien con lo que hay a su alrededor. Lo vimos ahorita. Teo Hernández hizo todo el trabajo y básicamente Luka Jovic encontró muy bien el espacio. Pero en el Real Madrid creo que es muy complicado justamente. Lo estamos viendo con José Lu, por ejemplo, que es un delantero tanque, un delantero rematador en ese aspecto. Que tiene un poco más de juego, sí, tal vez. Pero que lo está diciendo bien Carleto. Se ha cambiado el sistema para favorecer también a Jude Bellingham pero aún así a José Lu de repente le cuesta entrar en dinámica de lo que es la combinación de juego con sus compañeros. Tal vez después de la salida de Cristiano y tener que soportar también un terremoto en la organización del equipo no era el delantero o el perfil de delantero que le vería bien al Real Madrid. De hecho creo que no es el perfil de delantero que al Real Madrid le conviene. Necesitas por lo menos ser un delantero que tenga movilidad, combinación, salir del área, funcionar como poste, pero no puedes quedarte, no puedes ser simplemente un monigote que esté ahí puesto para rematar todo lo que se te venga. Y que ese tipo de delanteros pueden ser muy buenos para otros equipos como el Milan, como en su momento en el Frankfurt cuando estaba acompañado con una doble punta, tal vez, pero aquí en la Real Madrid muy complicado. ¿Qué pasaba después para seguir con esto que estamos viendo? Llegaba la temporada 22-23 a Luka Jovic, si no me acuerdo, se le vendía por completo con opción de compra o del 50% de una futura venta. No tengo muy bien entendido la fórmula todavía, pero llegaba la Florentina y en esta temporada anotó un total de 13 goles en 2.386 minutos. Nada mal, si me lo permiten ustedes. Tres asistencias, sí, pero recuerden que tampoco le vamos a pedir peras al Olmo. Y en este caso, si hubiera tenido un símil como en la temporada que tuvo 3.800 minutos, tal vez hubiera llegado la cantidad de 20, 24, 25 goles. Digo, para un delantero, vuelvo a repetir, que viven precisamente de rachas y un delantero joven en este aspecto, después de hacerse su gran temporada, haberse mantenido en esos números hubiera sido bastante bueno. Y ahora llegamos a la temporada 23-24, ¿no? En la temporada en la que vuelvo a repetir, ya llegando precisamente al... Qué bueno que ya lo sumaron. A la Serie A con el Milan, 5 goles, una asistencia en 576 minutos. Si lo vamos haciendo precisamente, si sigue este ritmo o sigue teniendo este ritmo goleador, hacemos un símil, vamos a decir, en 2.000 minutos tendría 20... En 2.000 minutos tendría una cantidad de 20 goles en los 4.000 más o menos que tenía la temporada de irrupción, que no va a ser así, por supuesto. Sé que pueden pasar muchas cosas. Tendría un total de 40 goles. Fácil decirlo. De aquí a hacerlo es otra cosa. Pero es que yo me quedo con eso. O sea, de verdad, en Real Madrid hubo muchas circunstancias que impidieron también, aparte de Eden Hazard, que se le dio mucha confianza a un futbolista que tenía que también aportar esa cuota de desequilibrio, de búsqueda de espacios, de pases, de asistencias a sus delanteros. Y que en ese momento a Eden Hazard no se le podía pedir otra cosa solamente más que no estuviera lesionado. Tal vez todo ese cúmulo de circunstancias sirvieron para que no viéramos la versión de Luka Jovic que todos esperábamos ver. Pero hoy en día en el Milan está siendo una auténtica locura, ¿no? Y vuelvo a repetir. Sí, la palabra desaprovechado está ahí. Tal vez a lo mejor no era el momento, no era el tiempo de Luka Jovic en el Real Madrid. Pero me alegro mucho, y le estoy muy sincero, de que al delantero serbio le vaya bien en los equipos en los que está yendo y demostrar, a lo mejor, justo eso, que el Real Madrid no es para todos los futbolistas. Lastimosamente. Hay varios casos recientes. Martino Odegaard, bueno, entre algunos otros, que justamente no es que no hayan sabido tampoco lidiar con la presión, sino que a lo mejor no era ni su tiempo, ni su momento, ni el encaje del equipo. Y bueno, Cris, ya para terminar, esto no es de Luka Jovic, pero también se los quería traer. Qué bueno que se quedaron hasta el final del video. El tema de Kylian Mbappé. Les pongo esta imagen, les hago el comentario, y terminamos con esto, ¿va? Kylian Mbappé gana tres veces más, tres veces más que los tres futbolistas, o gana lo mismo que el sueldo de los tres futbolistas mejor pagados de Real Madrid. Hablo de Toni Kroos, de David Alaba y de Luka Modric. Reflexionen. Quiero saber qué es lo que piensan. Yo no voy a decir nada. Ahí se queda el comentario, ahí se queda la tabla. Analícenla, véanla, coméntenla, y ya estarán leyéndose en los comentarios, ¿vale? Que vamos a tener un directo bastante entretenido en lo que está por venir. Los quiero mucho, son la mejor familia de YouTube Real Madrid. Les mando un enorme beso y un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. ¡Carajo! ¡A la Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!